¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la noticia de este fin de semana largo. En principio, el día jueves, se registró un accidente de tránsito con un lesionado leve. Esto ocurrió cerca de las 19.30 en la intercesión de Boulevard López y Ovidio Lagos, cuando, por causas que se están investigando, colisionan un DOGE 1500, que era conocido por Reipel Fernández, un señor de 63 años de aquí de la ciudad, con una motocicleta, una Guerrero Trip, en la que se desplazaba Gustavo Quevedo, un joven de 29, también de este medio, resultando este último con lesiones de carácter leves. En otro orden, en la madrugada del día 5 de abril, lamentablemente, falleció un señor de 57 años, Remigio Villarreal, oriundo de la provincia de Córdoba. Este señor, informábamos días atrás, específicamente el 1 de abril, que el 31 de marzo, este hombre se había presentado frente al domicilio de unos familiares suyos, específicamente de su sobrina, ubicado en la zona de Callao, en 1800, y sin mediar palabras, tomó una botella de tíner, que tenía en su poder, se roció el cuerpo y se prendió fuego. Los familiares intentaron ayudarlos, sofocando las llamas, arrojándole agua, pero lamentablemente, el fuego alcanzó el 50% de su cuerpo, por lo que debió ser traslado inmediatamente al hospital local, luego derivado al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde, tras 5 días de agonía, lamentablemente, en la madrugada del 5 de abril, dejó de existir este señor, como decíamos, Remigio Villarreal, de 57 años, con domicilio en provincia de Córdoba. Y en otro orden, también el día viernes, se registró un accidente de tránsito aquí en la ciudad, a las 10 y cuarto de la mañana, en la intersección de Colónio Campo, por causas que se están investigando, colisionan una camioneta, una Chevrolet S10, conducida por Juan Antonio Toledo, un señor de 65 años, de aquí de la ciudad, con una motocicleta, una Honda Storm, en la que se desplazaba Emanuel Zaire, un joven de 20, también este medio, resultando el conductor de la motocicleta, con lesiones de carácter leves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.